Un conductor en total estado de ebriedad atravesó la puerta principal y una reja del colegio Paola Francinetti en Pau Carpata, la mañana de este miércoles atropellando a su paso a tres docentes, un alumno y un padre de familia. El auto del ebrio conductor llegó hasta el patio del colegio, donde recién paró su marcha al chocar contra un muro. Los heridos fueron trasladados por personal de serenazgo de Pau Carpata y efectivos de la Policía Nacional hasta el Hospital Honorio Delgado. El conductor en evidentes síntomas de ebriedad fue identificado como Johnny Mamanicondori, de 25 años, quien junto a otras personas que lo acompañaban en el vehículo fueron conducidos a la comisaría del sector. El motor jest un meczer2 miemple jeszcze ochr Billboard. Gràcies, chist lien wasti kaw RS-5-10 NHL Tak, want de Freddy. akrakrender, gadelecimento, Boydaw kids jokes basics are kaw RS-5.